Dice a la vez que ya no lo encontró, ya no lo encuentra en cara sucia o va? Ya no le dice en cara sucia Dice que lo mandó a desaparecer Y se marchó Al que le cobró lo de la moto Amiga, ¿por qué no nos has cortado? ¿Qué es, mamá? ¿Qué es, mamá? Nos encontramos en cara sucia en el negocio Hoy no está ahí Hasta le cantó la canción de García Y se llamaba Pela No me digas que Esta es su casa de sapo ahora Sí, ahorita ¿Quién está listo? Le he hecho los 10 Ale, agarré ¿El qué? Sapo, vení Tranquimiento Ya me informaron ahí No, no se se... ¿No? ¿Ya? Nada más lo has preparado ¿Y después? ¿Sí? ¿No dice? Sapo la tierra Sí, por eso dije yo Gran 500 Dije yo Sapo, ¿cómo tiene el cartón? Cree que no conozco ¿Por qué? No, chéle viejo Pero no es nada No es nada No, chéle viejo Entonces sapi Ponele la Así tenga Puella No, hombre, amárelo hija Sapo La mamá rapida Va a morir por tonto Sapo Sapo aquí vinieramos solo a verla como está de bonito que tenga tijeras al sapo y no te lo tocaron no porque no si es que la tijera si se usa cortando si es que así cortando nos tijereando cuando hay 25 tiene 25 años y lleva 15 de experiencia a no si bien que de que nacen van a 125 desde que nacen con la experiencia con el tiempo abajo de si van abajo de si es que van a abrir el portón dicen no de afuera para adentro David vas a cortar y va a caer es que nunca nos sabemos coordinar va es que va a caer no hijo van a abrir el portón más larambudia que tienen todos si ya Sara entra a querellamos tiene que apuren tiene que hacer bien wow es que largo hace la llave la llave como ha cambiado sapo me acuerdo como era aquí antes hasta yo me digo lo mismo yo también digo lo mismo porque viví por aquí viví aquí y la moto donde la guarda sapo aquí en la colchera pues si aquí en la colchera aquí aquí ah pero por y por qué por no está abriendo por don madrina se necesita urgentemente un motor un control que cree que nada imagínese que por no abrir y cerrar el portón deja la moto y y y y y y y y Si, no tampoco La moto pues si porque descansaba Y como todos los días Estaba yendo a trabajar Yo los días lunes la corto No la corto No la corto Ya la cortaron Ya la cortaron Y por que pusieron a la vez hacer eso pues Ella traía la cosa Este pobrecito es mi amigo Y teniendo las medidas Que barbaridad Ay mona y esas amigas Y mira Y al final estaba bien Solo tenía que dar un poquito el portón Ahora entienden porque Ahora entienden porque la madrina mejor contrató a alguien Que le hiciera la decoración Porque si no patas Arriba le había dejado todo Mira para la próxima para la otra inauguración Me avisa a mi oiga Aún me quedo al mirado De mi amiga que tengo Pero es que todo fue por ustedes Pero es que todo fue por ustedes Ya cállense por favor Gracias Vaya Vaya sapo Este es un día muy especial para ustedes Me imagino para los dos Mono Porque en realidad Esta es la inauguración de su casa O sea Hoy si ya se puede decir que está terminado al 100 Y si pide más Y si pide más el motor Ya Estaba jugando el partido de fútbol Que me quedé viendo para acá adentro Porque yo pasaba Pero no volteaba así como para los lados Sino que pasaba así Porque la moto va para no caerme Ajá Porque por la moto Por no caerme en primera Siempre así para adelante Recto Entonces para los lados Apenas estoy aprendiendo a ver Para los lados Cuando va en la moto Para atrás todavía no puedo No me acuerdo Ah Frankie A la gasolinera Me dice Vieras como truenas A cosas De esa moto De camarón Me dice Cuando ya la puse en cuarta o en quinta A veces ya no lograba Ya Vaya Entonces Entonces Eh Cuando yo Volví a ver para Un lado O sea Para el lado izquierdo Cuando yo Volví a ver Cuando yo volví a ver A mi lado izquierdo Porque iba de allá Del lado de donde Armando Para la sede Y voy viendo los colores Como resaltaba ese blanquito Bonito Con este color fucsia Y el verde de la tela Y dije Wow Que casa más bonita Y me quedé así como Asombrado Asombrado O sea Nada que ver con aquella casita de lámina Y de adobe Que era tierra adobe Bajareque Adobe Ajá Nada 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 que ver con lo que ahora está aquí en el mismo lugar O sea Está tan pero tan bonito Que es imposible no volver a verla cuando uno pasa por aquí Porque prácticamente mire Así del monte 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 Está la casa bonita Y Es la que más llama la atención Entonces llama la atención Y uno por obligación tiene que volver a verla Y más que ahora está con un airecito Miren Y no me digas que también gracias a la madrina Sí Vaya Primero Primero Gracias a mi madrina Ajá Segundo Gracias a tiktok Ah ok Gracias a la batalla de tiktok Ajá Pero más que todo por la madrina Mi madrina yo Porque Porque mire Vaya Ahora le preguntamos Y en la batalla de tiktok ¿Quién le mandaba regalos? La madrina Ajá Ah La nalgoncita Cierto Cierto Vaya Entonces Sapo Ha cambiado tanta Tanto su vida Su hogar Después de haber padecido una desgracia Haber sufrido una desgracia Donde Un ventarrón prácticamente Le llevó el techo Y casi le botaba ¿O la botó? Levantó la mitad La mitad del techo La mitad del techo Pero si botó parte de las paredes Ah Ajá Ok Va entonces de esa desgracia De que Pues gracias a dios No pasó A mayores ¿Verdad? O sea ustedes quedaron bien Pero como usted nos contó La última vez Cuando eso sucedió Usted sintió Un gran bajón Ah si Yo lo Bueno Lo primero que sentí fue a mi mamá Porque ya estaba durmiendo adentro Ajá Pero lo segundo fue un tele Un plasma de 32 pulgadas Un Un 4K Que mi madrina me había comprado Ah también la madrina La primera cosa que ella me compró Ajá El plasma No hombre Ya cuando dije El techo estaba El tele Esta abuela sale en carrera por el tele El tel Segundo la mamá Ajá 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 Arruinaba las paredes de aquí, ya no querían. Habían hecho un cuarto de lámina por aquí, ¿verdad? Ajá, un cuarto de lámina. Igual ya estaba todo lavado. Sí, ya había un gran bordo. Así, feo, feo, prácticamente. Y esta casa no se nota que sea de adobe. De adobe, adobe. Hace tiempo vinimos a grabar aquí, ¿verdad? Antes que usted entrara al canal, creo que fue cuando contó a Jenny la historia de que ella había vivido acá. Ah, miren si quiero ver. Ah, tienen fotos. Ok, espera, en otro video regresamos.